¿Cómo se diagnosticaron la rhinocinitis? La rhinocinitis crónica, en mi caso, con pólipos. La rhinocinitis es un cuadro todo ligado a alergias, etc., pero creo que no está 100% determinado de cómo aparecen estas cosas, pues es más propenso o menos. Pues empecé a sentir que la nariz se me iba taponando, como si se hubiera resfriado, pero no se me destaponaba y fui a hacer tratamientos con medicamentos, pero no me eran efectivos. Pues la única efectividad eran corticoides, pero solo en el periodo que actuaban. Después se me volvía a cerrar toda la nariz y me se taponaba todo. Yo respiraba fatal, como tenía muchísima mucosidad, era un continuo de ruidos, de hacer como ahogarte, y de noche roncar, incluso perder muchísima calidad de vida en el fondo, en el momento de no poder respirar adecuadamente, debido a la mucosidad que tenía continua. Me hicieron un tag, me pusieron una cámara y vieron que estaban todas las membranas colapsadas y no me permitían respirar por la nariz. Bueno, me introducieron al inicio un tubito con una cámara, que te lo introducen por la nariz, muy leve, la verdad, o sea, pensaba que sería peor, pero perfecto, y nada, con esta camarita detectan el interior de todo lo que tienes por dentro y obviamente ahí salieron pólipos y ya enseguida detectaron que era una rinusinusitis con pólipos. Primero fueron tratamientos a base de fármacos, pero que no eran efectivos ninguno, con lo cual se decidió hacer intervención para intentar vaciar todas las membranas. Al quitar todas las membranas, después tenían que volver a regenerarse y ahora lo que hago es control de este crecimiento de membranas con un medicamento que le llaman Flixonase, y llevo un año y estoy perfecto. El tratamiento que seguí inicialmente fue un spray, un corticoides nasal, para desinflamar los pólipos, sobre todo, y liberar un poco, aliviar, para que pudiese respirar mejor. Que es verdad que inicialmente me ayudaba, pero llegó a un punto que ya no, que fue cuando han tenido que intervenir. El cambio después de la intervención, después de la recuperación, porque la recuperación es una semanita o dos, cambió muchísimo porque en estas dos cosas, en la calidad de vida que tenía, que ya no roncaba, respiraba con normalidad, en el deporte, y el disfrutar de la comida me cambió muchísimo. La calidad de vida ha cambiado de una manera muy importante. Pasé de no poder respirar por la nariz, perder el olfato, descansar muy mal, ahora que puedo respirar perfectamente, el olfato no lo he recuperado del todo, yo diría que de uno a diez, pues un siete, un ocho, y evidentemente me permite descansar por la noche, dormir y hacer las horas de sueño. Pues a una persona que le acaban de diagnosticar rinusinusitis crónica, lo que le recomendaría sería, sobre todo, acudir a estos controles para que vigilar, y en el momento adecuado, si llega el momento que la enfermedad se desarrolla de tal manera que impide mucho tu calidad de vida, mi recomendación sería hacer una intervención lo antes posible, porque de verdad te cambia muchísimo la calidad de vida. Primero que intente hacer el tratamiento que le indique el especialista, pero que después, al menos con el resultado que me ha dado a mí, que si se tiene que someter a intervención, le cambiará totalmente cómo afronta la vida, su calidad de vida. Gracias.